Todo lo que sabemos hasta el momento de Spider-Man 3, fecha de estreno, el elenco y todo lo que incluye en esta película. El universo cinematográfico de Marvel se sigue expandiendo y el 2021 será un año lleno de estrenos, de series, de películas y de mucho más. Y una de las más esperadas es la tercera parte de Spider-Man, la cual estará protagonizada por Tom Holland. Recuerden que Spider-Man Lejos de Casa es la única película posterior al estreno de Avengers Endgame y fue la que finalizó la tercera fase del universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, lo que más desean los inéditos es Spider-Man 3, ya que la misma dará inicio al multiverso inmerso. Por el momento se sabe muy poco acerca de la trama de la película, pero sí tenemos algunas pistas acerca de lo que ha dejado ver el elenco y unas que otras pistas en la web. Algunas semanas atrás ya se había confirmado que Jamie Foxx volverá a repetir en esta película su papel como Electro, al igual que lo hizo en el sorprendente Hombre Araña 2, pero no será el único que estará en esta película en esta nueva entrega. Así también como Andrew Garfield y Emma Stone también serán compañeros de Tom Holland, quien ya tiene el guión del film en su poder. Se espera que Spider-Man 3 explore todos los universos del personaje, lo que incluirá a Peter Parker de Andrew Garfield y también de Tobey Maguire, quien también se sumará al universo cinematográfico de Marvel junto a Alfred Molina como el doctor Octopus y Christine Dunst como Mary Jane. Entonces, ¿cómo será posible que el Hombre Araña estarán de polizonte en otros universos con otros Hombre Arañas? Como ya dijimos anteriormente, y aquí le tenemos la respuesta. ¿Qué pasó? Una de las respuestas posibles incluye a otro personaje del universo cinematográfico y se trata del Dr. Strange. Obviamente tendría que ser el Dr. Strange. ¿Quién más? ¿El doctor no podría ser? Interpretado por Benedict Cumberbatch, quien ya está confirmado para participar en esta nueva cinta. ¿Será posible que el hechicero sea el salvador de Peter Parker tras el secreto revelado al final de su última película? Y bien señores, yo creo que esta es una película muy interesante donde va a incluir varios personajes, como tenemos a Tobey Maguire que fue el que dio inicio a esta industria del Hombre Araña ya en carne y hueso, y que todos nos acogimos a él debido a que fue lo primero que vimos como Hombre Araña, y eso hace que nosotros nos sintamos muy identificados con él. El que no podemos dejar atrás es a Andrew Garfield, quien hizo un desempeño muy interesante interpretando al Hombre Araña y que todos le cogimos cariño. Y Tom Holland, que ha sido el último Hombre Araña y que también ha hecho un excelente trabajo. Así que ya saben, el Dr. Strange estará sirviendo de viajero del tiempo junto al Hombre Araña para realizar los ajustes y atar los cabos sueltos que se han soltado a través del tiempo. Marvel estableció que esta película de la que estamos hablando llegará a las salas de cine en el 23 de diciembre del 2021. Es una pena que tendremos que esperar tanto para ver esta película, ya que para mí es un mega combo, una película llena de talentos, llena de superhéroes, la cual será muy sabroso disfrutar de todo lo que nos trae esta película. Y bien amigos, eso fue todo por este momento. A medida que salgan las informaciones con gusto, se la iremos ventilando por esta plataforma. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!